¡Vamos a ver si llegan y se puede grabar! Estos son los pasillos, estoy con piso 7 Ahora voy a la piscina y les muestro el área y todo eso Empezó por la habitación pero ahora le hago... Esto fue como el room tour y luego le enseño el hotel completo. La habitación es super grande. Tiene una mesa para trabajar, un escritorio. Café, té, cafetera, nevera, hielera. Este es el closet. Tiene plancha, caja fuerte. Este es el baño. Este es el baño. Está super amplio también. Trae lo básico. Todo el lobby del casino, perdón, el lobby del hotel es así, tipo casino. No. ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta es la piscina, es únicamente para huestos si no usas puestos puede pagar 20 a 30 dólares Ahora depende del día y la hora también. Mirá acá. Miren, este es el área de la piscina. Es súper grande y bien bonito. Mirá en el techo. Todo esto es el hotel. Mirá acá. En ese hotel está maravilloso a unaans alla lucha. En este hotel está maravilloso. Amén. notare наши compañías pasamosres en apartamento de la escuela. Maravilloso, landslora... Visión de joy causes de mor tired de su vida es decirte en mi casino ¿te encantas? ¿te encantas?